bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los juegos restantes del día de hoy y la tabla de posiciones en el mejor evento deportivo caribeño la serie del caribe 2023 como podemos apreciar cuba se midió ante colombia un partido que se disputó bien temprano pero al final los vaqueros de montería representantes de colombia le propinaron una derrota a los agricultores de cuba cinco carreras por cuatro por otra parte república dominicana les tocó medirse ante panamá donde los tigres del licey representantes por república dominicana le propinaron una imponente contundente apabullante derrota a los federales de chiriquí representantes de panamá 10 carreras por una observemos los juegos restantes del día de hoy como podemos apreciar curafao les toca medirse ante puerto rico a las 3 pm este partido está en proceso por otra parte méxico les toca disputar un partido contra venezuela a las 7 y 30 pm este será un partido muy importante para ambos equipos porque los dos tienen récord de tres juegos ganados y un perdido como podemos apreciar dominicana se ha colocado con récord de tres ganados y dos perdidos igual que colombia panamá ha tomado el récord inverso dos ganados y tres perdidos puerto rico 1 y 3 ese partido está en desarrollo con curafao y cuba ha caído en el sótano con un juego ganado y cuatro perdidos y así se muestra la serie del caribe 2023 de competitiva con estos grandes equipos representantes de cada país en el mejor evento deportivo caribeño como siempre a tus pronósticos para los juegos que faltan en el día de hoy pero antes no olvides suscribirte darle like y dejar tu valioso comentario